El panorama que en este momento se vive acá en el quinto de ciudadanos discriminados. ¿Qué puede brindar más detalles respecto a qué documentación, sesión de organizaciones y políticas del Tribunal Supremo Electoral hay que... Estamos haciendo uso de todos los recursos y las herramientas legales que hoy quedan de lo que queda de nuestra democracia en Guatemala, porque está mucho, mucho en juego. La decisión comunicada por el fiscal Corruchiche está fuera de sus funciones. El ministerio público ni el juzgado tienen la capacidad para suspender la personalidad jurídica de ningún partido, menos en medio de un proceso electoral. Respaldamos de manera categórica y absoluta la valiente decisión del Tribunal Supremo Electoral en medio de este mar de irregularidades y riesgos a nuestro orden constitucional.